De original estoy, si tu y yo es, mi tú, y yo guerrero en calor, Se va el aire, se va el tiempo, no te sientas sola, sé que tú estás junto a mí, se va el tiempo, Se va, se va, se va, no te sientas sola, sé que tú estás junto a mí, se va el tiempo, Se va el tiempo, por mí, esto no funciona sin ti, se va el tiempo, Se va el tiempo, no te sientas sola, sé que tú estás junto a mí, se va el tiempo, Por mí, esto no funciona sin ti, no voy a poder olvidar, esa linda noche junto a las olas del mar, Y dale bombasti, con la full plastic, mi estilo es fantastic, Y dale bombastic, con la full plastic, mi estilo es fantastic Oiga señora, usted es la que me obsesiona Quiero tenerte cerquita de mi, verte sonreír Mi corazón no para de latir, baby Entiéndalo, siento tu amor, las calles son vacías Porque no estás junto a mi, entiéndalo, sin tu favor Me ahogo en el doble Me ahogo en el doble Yo quiero caminar contigo por la playa, se exiguiar Oh, quitarte la toalla y en la puerta de sol A juntarnos en la maca full Yo sé que quieres, yo te haré lo que me pidas Y luego en la arena, tocarte la guitarra, escuchar reggae Que sientas mi mano como un resbalo por tu piel Quiero que seas mi girl y que me pidas más Se va el tiempo Se va el tiempo No te sientas sola, sé que tú estás junto a mí Se va el tiempo Se va, se va, se va No te sientas sola, sé que tú estás junto a mí Se va el tiempo Se va el tiempo Baby Esto no funciona sin ti Se va el tiempo Se va, se va, se va Esto no funciona sin ti Se va el tiempo Se va, se va, se va Se va el tiempo Se va, se va, se va, se va